Bueno, se viene el partido del sábado y la posibilidad de ser titular ahora desde tu regreso ya confirmado por Kudelka, ¿cómo lo tomás? Tranquilo, tratando de portar al equipo lo que hace falta y bueno, dando una mano. Bueno, te tocó entrar en el último partido, hiciste un gol, ¿cómo lo viviste? Con mucha felicidad, cuando hace un gol, seguramente se pone contento, por más que el equipo pueda empatar, un gol abajo y bueno, con tranquilidad como te digo, tratando de ahora cuando me toque, rendir. Si queda esa pelota ahí de vuelta bollando en el área, el partido que viene, ¿entra o por ahí se va para otro lado? No, seguramente yo quiero que entre, ojalá que entre y le sirva al equipo. ¿Cómo viste vos al equipo ahora que te tocó venir, este por ahí un equipo que está en el fondo de la tabla, ¿cómo lo ves vos? Nos estamos armando, creo que hay muy buen grupo, muy buena gente, creo que hay buenos jugadores, y eso es lo principal, después los resultados se tienen que dar también, eso es lo que acompaña al grupo y que las cosas estén bien. ¿Sentiste el cariño de la gente? Te lo pregunto porque por ahí después del último partido en las redes sociales, muchos pedían que seas titular del próximo partido, que te pongan, Sí, sí, se siente, hay que ser precavidos, siempre la gente te alienta, siempre por ahí vamos mal, estamos abajo de la tabla y la gente colma el estadio, así que la gente siempre nos acompaña. ¿Cómo estás en lo físico? Bien, bien, tratando de ponerme 100%, por ahí me está costando y me costó al principio, pero bueno, ahora estoy mucho mejor que antes, ¿no? Por ahí el partido no llegas al 100% entonces, el del sábado. No, sí, sí, ahora yo me siento al 100%, por ahí le fui sumando minutos y fútbol a lo largo de este mes que me fue ayudando. La última, ¿para qué está este instituto? Está para pelear, siempre el instituto está para pelear, hay que ser conscientes que estamos muy abajo, pero que no es imposible y que podemos remontar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.